Oye mi morena, no tenga vergüenza, el pelo de los negritos tiene su belleza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Óyeme mi prieta, tu pelo rebelde, se me ruede entre los dedos, eso me entretiene Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Cuando te lo pintas de rojo y dorado, estás negando todo tu pasado Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, tu noche me pasa, tu pelo enredado, es cuestión de raza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Dale mambo, se hace el rolo, se pasa el peine, las penazas, se hace el tubi, se pinta el pelo y hasta bonita se pone Tú te pasas el peine y las penazas, no se desenredan, por más que tratas Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Tú te haces el tubi, en tu cabeza, te ponen los rolos y no interesan Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, no tenga vergüenza, el pelo de los negritos tiene su belleza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Óyeme mi prieta, tu pelo rebelde, se me arrede entre los dedos, eso me entretiene Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Cuando te lo pintas de rojo y dorado, estás negando todo tu pasado Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Óyeme morena, tú no tienes pasa, tu pelo enredado, es cuestión de raza Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años Lo del pelo bueno, lo del pelo malo, es una mentira que tiene mil años